¿Qué color tiene la vida? Positivo, siempre positivo. Dios nos dio el privilegio de darnos un pincel para colorear nuestra vida del color de la esperanza, del color del entusiasmo, del color de la buena decisión, del color de la vida que se llama Cristo. No le des el pincel de tu vida a nadie. Coloreala como Cristo te lo indica. Tú eres el artista. Positivo, siempre positivo.